La deputación de Ourense acaba de licitar la segunda fase de las obras de renovación del asfalto del vial principal del polígono de San Cibraudas Viñas. Ahora mismo están en proceso las obras de renovación de ese vial desde el inicio de la calle 5 hasta el final del parque empresarial en su unión con la Tecnópole. Estas obras arrancaron el pasado viernes y está previsto que terminen este sábado y se renovará gran parte de la calle Ricardo Martín Esperanza. Esta segunda fase abordará la renovación desde la misma rotonda de la calle 5 hasta el inicio de dicha calle en la unión con la Urense 514 y el acceso desde la Nacional 525, por lo que el tramo a reasfaltar es de un kilómetro. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 3 de enero y el importe del contrato asciende hasta los 162.000 euros. En el pliego se establece también que la duración de las obras será de cuatro meses.